Oh, mi gente bella, vean qué lindo el lugar donde hemos llegado. Vean, este es el chalet rústico, como la casita. Vean qué bonito. Oigan, solamente el viento que se escucha mover los árboles. ¡Wow! ¡Qué bonita está la vista! Los voy a llevar al lago, espérenme. Bueno, hemos llegado, son casi las ocho de la noche. Hay una brisa, está frío. Está fuerte el vientecito, oh, está fresquito. Vean qué linda vista la que tenemos. Aquí se llama el chalet Le Ciflé. Aquí estamos en el chalet, vean, de esta manera está hecho adentro. Antes de que vengan las demás gente, les voy a hacer un tour. Para que vean, esta es la cabaña. Aquí está la mesa. Vean, esta es parte de la cocina, vean. Ah, tenemos dos refri. Esta es la parte del baño. Son cabañas rústicas. Esta es la ducha. Y estos son los dormitorios, vean. Aquí es bien rústico, mi gente, vean, porque estamos en el campo. Vean. Todo es madera. Este se llama el, la casita, el silbato. O como se le llama el pito. Porque eso significa ciflé, pito. Vean. Son cabañas rústicas. Esta es la forma de hacer camping rústico. La ventanita donde podemos ver. Para el exterior, vean. Qué linda la vista al lago, ¿eh? Vean, aquí están los salvavidas. Para cuando uno va a hacer canoa. Bueno, ya les hice el tour. Espero que este video les guste. De mi salida. Y ya. Aquí está. Arriba. Y ya está.